Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El CENTE se comprometió a reforzar acciones para contribuir a erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres durante la conmemoración del Líder Nacional de la Mujer, acto en el cual el líder nacional del Magisterio, maestro Alfonso Cepeda Salas, subrayó que como actor social y educativo, el sindicato se pronuncia por el empoderamiento de las mujeres mexicanas y porque todas accedan al ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales, laborales, económicos, culturales y de salud, así como por la defensa de sus derechos humanos, más aún cuando del 1.200.000 docentes de educación básica, 69.95% son mujeres. Ante más de 100.000 agremiados que siguieron la ceremonia por CENTE en vivo, aseguró que se intensificarán los esfuerzos para garantizar una igualdad sustantiva en el acceso a oportunidades educativas, laborales, salariales, profesionales, condiciones dignas de vida, seguridad social, acceso y protección de la salud, participación política, bienestar personal y familiar. En este marco, para que las maestras y los maestros tengan elementos para contribuir al gran objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres, el secretario general del CENTE firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Naxieli Ramírez Hernández, a fin de desarrollar actividades de promoción en el tema, entre ellos, el Seminario de Formación Sindical en Materia de Género y Derechos Humanos, iniciado este martes, en el que participan más de 10.000 trabajadores de la educación. Posteriormente, al ofrecer la conferencia Sindicatos, Género y Derechos Humanos, Naxieli Ramírez Hernández reconoció al CENTE porque en su estatuto está plasmada la visión de género y de promoción de las garantías fundamentales y resaltó la existencia de un protocolo de actuación que coadyuva a la erradicación de la violencia política contra las mujeres, la violencia escolar y cualquier tipo de discriminación entre alumnos. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.